Es un equipo peligroso, tiene buen poder ofensivo, tiene una media que ha hecho campañas extraordinarias. Hoy no atraviesan ese gran momento, esperemos que no lo tengan tampoco, por supuesto, pero sentimos que hay algunos aspectos que creemos que es donde se les puede hacer daño, que evidentemente los trabajaremos y los llevaremos a cabo en el terreno de juego y el día del partido. Para mí es una motivación y un gusto el hecho de regresar a un lugar donde se obtuvieron buenos resultados, donde hubo un encuentro con la afición fantástica y que hoy día tengamos esa confrontación, determinando desde aquel entonces como un clásico, creo que para nosotros es muy importante y para mí lo personal. Yo creo que la cuestión matemática es evidente, estamos en una situación complicada, no hoy, sino desde antes de que nosotros llegamos, donde recibimos con, creo que eran cuatro puntos los que, cinco puntos los que tenía el equipo, entonces era una situación complicada, el margen de error es muy pequeño. Afortunadamente, o sea, hemos podido todavía librar un poquito esa situación porque se han obtenido dos muy buenos resultados, contra Chivas y contra Atlas, eso nos permite todavía mantenernos en esa posibilidad. Entonces la posibilidad existe y vamos a tratar de agarrarnos de esa posibilidad. El margen de error desde que nosotros llegamos es mínimo, o sea, nunca ha habido para nosotros un margen que podamos soportar. ¡Gracias! ¡Gracias!